Hola, bienvenidos al sorteo 59-61, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 29 de octubre nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Luis Aralda en funcionamiento a las baloteras. Muy pronto y facilísimo su suerte de apostar, tu vida cambiará raspando, aquí está el resultado, el número ganador esta noche para Cafeterito Noche con el resultado, 0-9-1-9, vamos a verificar el resultado, ganador el número 0-9-19, 0-9-19, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos, hoy el saludo a los apostadores en La Dorada, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.